Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Necro y estamos aquí en The Router Ripper Souls. Estamos en el parche 2.6.4, en el evento de Tristan 2019, y en este vídeo voy a mostraros cómo conseguir la pierna de Wirt. El sistema para conseguirla es un poquito lioso, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Se supone, no sé si recordáis, que cuando hicimos la mazmorra por primera vez conseguimos una seta. Te ha cargado, ¿verdad? ¡Ey! Seta negra. Seta podrida. Con esto es con lo que vamos a... This moon room should have been picked earlier. It's all rotten now. Mixing in a cauldron will die la special brew. O sea, que vamos a conseguir una special brew, que me imagino que será bebida o algo similar, o caldo. Brebaje. Pues ya sabemos lo que tenemos que meterle al cubo de Adria. Con esa seta nos fuimos, ¿vale? Vamos a ir al acto 1, a viejas ruinas. Con esa seta nos fuimos a la casa de Adria, que está en el camino a la catedral de Tristan. La metimos en un... ¿Caldero? Brebaje de bruja. El exil poderoso. Sí, la metimos en un caldero y entonces con eso conseguimos esta poción. Esta poción pone que es... Los mortales no deberían probarla, excepto aquellos que estén acostumbrados a las bebidas fuertes. Vale, pues vamos dentro de Tristan, de este mundo 3D. Y lo que tenemos que hacer es buscar un cadáver de un borrachuzo. Vale, lete de inglés, bien, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Lete, por ejemplo, lo que dice este, arriba en rojo. Vale, si tú tocas un cadáver, dice así. Espera, que con los autocasteos me dice estabilidad nuestra lista. Ahora. PH. This man died penniless. Giving all the heart to his neighbors, ¿vale? Este hombre murió dándole todo lo que tenía a sus vecinos. Vale, nos vamos a este, por ejemplo, y te pone... El espíritu de este hombre... Durante los años... Ahí lo tenemos. Este es Wirt, el Griswold. El espíritu de este herrero necesita hacer un último tesoro. Que sea la pierna. Vale, y este no lo podrás leer porque este es el activador. Lo puedo leer... Se me quitó esto. O igual no. Deuda del borracho. Pero lo he hecho sin el... O sea, me ha dado dinero. Lo he tocado directamente teniendo el brebaje de la bruja. Y me ha soltado la deuda del borracho. Que dice... All the treasure of farmers have left. Todos los tesoros que Farhan ha dejado atrás. To create his favorite place in business. Yo sabía que había que dárselo... Ha salido... Ha salido que un fantasma. Sí, el tío. Vale, vale. Había que dárselo a un borracho. Pero era del 1. Entonces yo al 1 no jugaba. No lo sabía. Vale. Las deudas... Pues el que se fue sin nada. Este. Claro, entonces al tocarlo... Y el que se fue sin nada... Le hemos pagado. Y aquí está el cadáver. Revivido. Carta. La carta dice... A Hertha Bleter de la taberna a su mujer. For the healer of... Para el curandero de Tristan. Recarging of the faith... Canace Child. Vale. Y entonces tenemos el cadáver de Pepín. Que si miras en la atuendo es similar al curandero de Tristan. Que este hemos dicho que era. ¿Qué decía? Que clama por ayudar a los heridos. Correcto. Y aquí ya estamos hablando de... Al curandero. Ping. Y hablamos con él. Receta del curandero. Vale. La receta del curandero dice... Pepins de Tyler. Scamete and Drawing. Para una... Goodenleg. Para una pierna de madera. Fit for a child. Para un niño. Como una prótesis de una pierna. Y este estaba clamando por una última receta. Para algo para hacer. Para hacer un último tesoro. Sí. Diseño de la pierna de Wirt. Aquí lo tenemos. Ya podemos ir a enseñárselo a nuestro herrero. Supongo, ¿no? Sí. Ya verás. La receta es un caché. Madre. Nada del otro mundo, pero... Está gracioso. A ver. Señor herrero. Enseamos la receta. Aquí está. Pierna de Wirt. La receta. Un millón y diez materiales blancos. La gracia del show. Que es muy ridículo. Bueno. Pues aquí lo tenemos. Entonces. La pierna de Wirt. Ya la hemos conseguido. Jolín. Pues nos ha durado poco el... Bueno. Nos ha durado poco a él. Wirt's leg. Of course. Qué crack. Ya ya vemos la pierna de Wirt. Y con la otra. ¿La tienes por ahí? Déjame la otra pierna. Vas a flipar, gente. Hay un cadáver en una de las mazmorras del acto uno. Perdón. Que podemos conseguir esta pierna. Que es la otra pierna. La pierna original de Wirt. Y nos la podemos equipar. Con lo cual. Aquí tenemos equipadas las dos piernas de Wirt. La pierna de madera. Que es una prótesis que él fabrica para un niño. Y la pierna de su cadáver. Su pierna original. Flipante. Pues nada. Aquí está. Ya tenemos desbloqueado el secreto de la pierna de Wirt. La pierna de Wirt.